Y encontrar la media naranja política, eso propone el nuevo portal de transparencia digital Vota Inteligente que busca aclarar las dudas de los indecisos frente a las próximas elecciones de diciembre. La idea es encontrar el candidato que mejor cumpla con las expectativas personales. Una nueva lupa tendrán los candidatos presidenciales. Hoy se lanzó el portal Vota Inteligente que busca monitorear el ejercicio político y promover la transparencia utilizando una tecnología. Nosotros tenemos varios objetivos dentro de los cuales está fortalecer el voto informado. Y por eso ahora estamos haciendo este trabajo y esta recopilación y esta cobertura de las candidaturas presidenciales. Pero nosotros también nos interesa monitorear el desempeño de nuestro representante. La idea es usar herramientas de internet para generar interacción. Por ejemplo, desarrollaron una aplicación con la cual a través de una encuesta los usuarios pueden determinar qué candidato es el más afín al votante en temas valóricos y coyunturales. Una especie de media naranja política. Además, elaboraron un ranking de transparencia entre los presidenciables, tomando en cuenta la información disponible de las campañas en sus respectivas páginas web. Los puntos más débiles en general, por lejos, tienen que ver con información respecto a la relación entre dinero y política. Dos de los candidatos entregan información respecto al gasto electoral. En concreto, Sebastián Piñera y Marco Enrico de Minami. Los otros dos no entregan información respecto al gasto electoral. Pero ninguno de ellos entrega información respecto al ingreso, al financiamiento de las campañas. Iniciativas que se unen a otras páginas web que buscan más transparencia y que los propios ciudadanos puedan fiscalizar a la clase política.